SEAT RITMO. Este fue uno de los últimos modelos que fabricó SEAT bajo el paraguas de Fiat o bajo licencia Fiat. Estuvo en producción desde 1979 hasta 1982, que por los acuerdos que tenía SEAT y Fiat tuvieron que cambiar radicalmente el modelo para que pareciera uno nuevo y saliera el Ronda. Este también fue el primer modelo de SEAT en obtener un número como nombre, ya que hasta ahora teníamos 131, 12430, SEAT 124 y este es el primero que tuvo un nombre con letras, en este caso RITMO. El diseño exterior del SEAT RITMO era igual al del RITMO italiano, excepto los logotipos que en este caso pasaban a ser de SEAT en lugar de Fiat. Lo que sí, que SEAT solo fabricó la carrocería de 5 puertas, la de 3 puertas no la hizo. Fiat tenía una de 5 y una de 3. En cuanto a las mecánicas, el modelo de SEAT se diferenciaba claramente del producto italiano. Los modelos italianos equipaban unos modernos motores monoárbol en culata, que eran iguales a los que estaba montando el Fiat 128 y en opción teníamos una caja de 5 velocidades y otra automata. Por el contrario, el modelo de SEAT seguía equipando las veteranas mecánicas de varillas y balancines que montaba el Fiat 124 o toda la gama SEAT de la época. En principio solo estuvo disponible una caja de cambios de 4 velocidades, pero más adelante la versión CLX y la Crono tuvieron una de 5. Cuando se lanzó el modelo solo teníamos dos acabados y dos motorizaciones. El acabado era el L que era un básico y el CL que era un poco más completo. Y en cuanto a motorizaciones teníamos el clásico 1197 de 65 caballos y el 1438 de 75. La mecánica de 65 caballos estaba disponible en los dos acabados, pero la de 75 solo estaba en el alto, el CL. Unos meses después de salir las unidades de estreno apareció el Ritmo 75 CLX, que ya contaba con la caja de 5 velocidades como dijimos antes, pero sin embargo tenía un grupo algo más corto con respecto a las cajas de 4 velocidades. Montaba ya llantas con neumáticos de 165-70-13, aparte de mejoras de confort tanto interiores como exteriores. A finales de 1981 sale el CLX 82. Iba dotado ya de un salpicadero nuevo, las llantas pasaban a ser de 14 pulgadas y al mismo tiempo recobraba el grupo de las cajas de cambios de 4 velocidades. Para tener un desarrollo más largo y bajar los consumos. En 1980 también salió el SEAS Ritmo D con una mecánica diésel 1714 centímetros cúbicos y 55 caballos. Poco más tarde que este salió el Ritmo Crono, que salía equipado con un motor biárbol de 1592 centímetros cúbicos que rendía 95 caballos y que era el mismo que montaba de origen el Fiat 132. El acabado de este modelo era similar al del CLX, con algún toque más deportivo.